Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. La cosa es que para mi desgracia tuve la oportunidad de ver Madame Web, la nueva entrega al universo de Sony para su universo de personaje de Spider-Man sin Spider-Man. Por lo que bueno, les quiero compartir mi opinión sin spoilers a todos ustedes. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Por Dios, ¿por dónde empiezo con esto? Ok, rápidamente Madame Web nos presenta la historia de Cassandra Web, una paramédica de la ciudad de Nueva York, cuya madre estaba estudiando arañas en el Amazonas justo antes de morir. Resulta que durante su nacimiento se le hace un proceso místico y termina estando conectada con lo que conocemos como la red del destino, por lo que Cassandra ahora tiene premoniciones del futuro. Por otra parte tenemos a Ezequiel, el villano de esta entrega, quien tiene una premonición todas las noches que le dicta que un grupo de adolescentes acabará con su vida, por lo que decide ir a casarlas antes de que suceda su visión. Por cosas de la vida y poderes del guión, Cassandra se topa con este grupo de adolescentes de la nada y, bueno, toca protegerlas. Creo que esa es como la mejor manera de dar la sinopsis sin explotar mucho de esta nueva abominación que nos entregó Sony para su universo cinematográfico. A ver, sinceramente creo que Madame Web sí es de las peores películas de superhéroes que he visto. Estoy tratando de pensar en cosas positivas y en serio me cuesta. Quizás solo puedo mencionar que en ratitos, pero en ratitos muy chiquititos, me entretuve. Pero por Dios, Madame Web es una película hecha con las patas. Nada es interesante o llamativo. La película dura hora y media y llegando al final pensé que faltaba media película por todo lo que faltaba por desarrollar. Literalmente el único personaje que tuvo una especie de desarrollo muy entre comillas fue Cassandra. Y digo entre comillas porque hicieron lo mínimo con su personaje protagonista. Se supone que la química entre los personajes principales iba a cargar esta entrega. Pero no, eso no pasa para nada. Para ponerlos como en perspectiva de cómo percibo yo la relación de este equipo. ¿Recuerdan esa escena en el escuadrón suicida de 2016 donde Diablo se refiere al escuadrón como su nueva familia? Y que ese diálogo y esa escena se sintieron completamente fuera de lugar porque, bueno, solo se conocen como desde hace tres días. ¿Cómo le vas a decir familia a alguien que acabas de conocer? Bueno, aquí es peor. La película toma lugar como en dos días. Y de todo el tiempo que pasamos con los personajes principales solo nos cuentan sus problemas familiares. En eso se resume las personalidades de ellas. No hay nada más que valga la pena mencionar que sus nombres y los problemas familiares que tienen. Y la química, por Dios, es horrible. O sea, al principio se odian y se molestan entre sí y de la nada, sin desarrollo alguno, son el grupo que ya no son amigos. Son familia porque se quieren mucho. Esto afecta. Porque la película gira en torno a que ellas están en peligro. Pero como no me desarrollan los personajes, no me importan como personajes. No siento que algo está en peligro para mí. Y eso me hace ir al siguiente punto asqueroso. El villano. Estamos ante el antagonista más inútil que he visto en muchos años. La motivación, digamos que solamente gira en torno a ese sueño que tiene donde las futuras heroínas lo matan. Y ya, eso es todo. Quiere evitar que esa premonición se vuelva real. Pero o sea, la vida del tipo depende de matar a este grupo de adolescentes sin poderes. Pero ni siquiera lo intenta. No se esfuerza en ningún momento. No se llega a sentir como una verdadera amenaza en ningún momento. Ya que nunca está cerca de cumplir su cometido. Y eso es en cuanto a la historia. En cuanto a producción como tal, la dirección no es nada destacable. Solo hay como dos o tres tomas donde dije ¡Ey! Están buenas. Pero ahí nada más. El guión. El guión es raro. Los diálogos se sienten demasiado inhumanos, bruscos y hasta melodramáticos. Las escenas de acción son olvidables y los efectos especiales en la mayoría de los casos llegan a niveles de CW. Las actuaciones igualmente no destacan. Se siente que todos en esta película están haciendo lo mínimo en pantalla para cobrar el cheque. Y la pobre Dakota es igual. La protagonista en cada escena parecía que estaba incómoda y que no quería estar ahí. En conclusión, la nueva cochinada que nos dio Sony para su universo cinematográfico puso un nuevo estándar para la mediocridad que se puede alcanzar con las películas de superhéroes. Es una película que ni lo intenta en ninguno de los apartados. Y la verdad, ni la recomendaría para una película palomitera. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.